Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke, estamos aquí en el centro Pokémon de Pueblo Nevisca Y que quedaba, que quedaba la del episodio anterior, que difícil era ese combate final, ese Pahai Si hubiese sacado Casemiro seguramente habría aguantado dos tajos aéreos y podríamos haber vencido el combate Pero, no sé, no pensé en que ese Pokémon era volador, pensé que era fuego, pensé que Klynder iba a ser más rápido y le iba a reventar de un golpe O que Klynder iba a aguantar un golpe de ese Pokémon, pero no, 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 no fue así, no aguantó el tajero aéreo Estando a tope de vida, seguramente sí habría aguantado, pero estaba a mitad de vida y no lo aguantó y bueno, pues Klynder murió Para sustituirlo tenemos nuevo Pokémon en el equipo chicos, y va a ser sevillano, ¿vale? También he subido de nivel a Cerviño Pero sevillano me gusta más, tiene buenas defensas, mirad que defensa especial, 155 de defensa especial tiene este Pokémon, ¿eh? Y 124 de ataque especial, y sobre todo, la parte clave de este Pokémon, lo que le fallaba a este Pokémon, era que no tenía ataques Ha aprendido Bozarrón Ha aprendido Bozarrón, que es 90 de potencia Y es tipo nuclear, claro Es tipo nuclear porque con la habilidad, convierte en movimientos de tipo normal en tipo nuclear Este Bozarrón es tipo nuclear, es decir, es efectivo contra todo Incluso a la mayoría de Pokémon le va a meter por 4 A todos los que tienen doble tipo, menos a 0 Les va a meter por 4 Es que es una locura lo de este Pokémon, ¿no? Tenemos también la conversión 2, que nos hace resistente al último tipo de movimiento usado por el objetivo Es decir, mira, este Pokémon, no sé Para un gimnasio, mira, es un Pokémon que vendría muy bien, ¿no? Gimnasio de tipo fuego, recibes el primer golpe de tipo fuego Te recuperas Te recuperas, no Recibes el primer golpe de tipo fuego, haces conversión 2 Y ya eres resistente al fuego para el resto del combate Y tienes ese tipo nuclear Que le va a meter por 2 al fuego Y por 4 si además tiene un doble tipo, ¿no? Por poner el ejemplo Creo que es un Pokémon muy interesante, le he puesto la campana concha Para que vaya recuperando salud No son los restos, pero bueno Cada vez que golpeemos tendrá esa posibilidad de recuperar Y bueno chicos, pues Interesante, no tiene Vs, evidentemente No lo he utilizado aún en combate Lo he puesto a nivel 55 Y lo voy a llevar en el equipo Ahora bien Viene el combate contra el líder Dark ya está bien, ya está recuperado Ya no hay problemas, ya lo puedo utilizar en combate Entre Dark, José, Ángel Yo creo que más o menos podemos hacer el combate ¿Sevilla no va a participar en el combate? De inicio no De inicio no Hay que verlo un poquito Hay que ver que suba esos EVs Y claro, es lo que decía Claro, es por 2 a todo Por 4 en algunos casos Pero también es débil También al ser nuclear es débil De todas formas Esto en principio es un combate doble Voy con Teo Y por tanto yo solo llevo un Pokémon José Ángel es buena elección Quizá Dark, ¿no? Que tiene el puño de drenaje también Quizá Dark Que tenemos el puño de drenaje Le he enseñado a triturar Tiene la garra umbría Podemos meter una corpulencia Al primer turno quizá Vamos a probar chicos Además me ha dicho que llevase un Pokémon Que pudiese mega evolucionar Que esto no lo entiendo No me vas a dar la mega evolución Para que le hagan en el propio combate ¿No? O sí, no lo sé Todo listo Derrotemos a este maestro de dragones juntos Sí Vale, Teo se unió a mí Vale Vale Bueno, no voy a intentar irme Iba a intentar irme con Teo Pero no, no No creo que me deje Eh Vale Creo que por cualquiera, ¿no? Voy por la izquierda Que era mi camino Vale, en principio Aquí lo tenemos al líder de gimnasio Eh, Baerín Baerín ¿No? Baerín, ¿no? No, no Baerín Baerín Es Baerín Vamos al lío, chicos Combate de doble Baerín Desafiantes Mis alcolitos me han hecho saber Que ustedes han completado las 5 pruebas Han demostrado gran fuerza de voluntad Al llegar tan lejos ¿Qué lleva a Teo de primeras? No sé Bueno Fuerza, sabiduría Adaptabilidad Fe Y estar dispuestos a buscar la verdad Ahí en esa verdad perdí a Klinder Feo eso Esas son las características De un entrenador de corazón Solo aquellos que sean puros de corazón Y estén llenos de determinación Pueden considerarse dignos Del poder de la mega evolución Así es Y ahora Spectre y yo Combateríamos contra ti Soy Baerín El dragón Bueno, bueno El dragón Eh Eres un Con hombre Eres un dragón Eh, tranquilo Árbitro de la mega evolución En Tandor Puede que hayan pasado las pruebas Pero un juicio final los aguarda Demuéstrenme que son dignos Chicos Vamos A por el séptimo líder de gimnasio Y vamos en combate doble Y con Teo No me gusta esto, eh No me gusta esto, eh Líder Baerín Que llevan una mega piedra ahí en el bastón, eh Danserath y Glavinug Eh Vale, lleva Splendifoul A ver Al Glavinug Lo reviento La cosa es El Danserath es volador, eh Cuidado Voy a intentar atacar al Glavinug A ver Vendaval Vendaval a quién No ataques al Glavinug Hijo, no No lo va a matar Le hace crítico Le quita más de la mitad de la vida Y lo confunde Eh, Cerviño había aprendido Vendaval también Os lo comento así como datos Rayo hielo Splendifoul tiene buena defensa especial Va a aguantarlo, ¿no? No, no va a aguantarlo Así que haga lo que haga el Danserath Viene a mí Viene a Dark Puño de Renacer Vale, me cargo al Glavinug Me cargo al Glavinug Pero ojo, eh Ojo a Seranserath, eh Ojo a Seranserath, eh Vamos a ver qué hace Me subo al ataque ¿Qué haces a Seranserath? ¿Qué es lo que haces? No me gusta esto, eh No me gusta esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aeropresión ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué ataque es ese, eh Dark Es súper eficaz, eh ¿Es súper eficaz el volador? Lo aguantas, lo aguantas Vale Y me paraliza Bueno, bueno, bueno No sé qué ataque es ese No sé qué ataque es ese Pero desaparezco de combate Chao, chao, chao Núcleo ¿Qué me dices, tío? ¿En serio teo tiene núcleo? Al pico Cuidado que al pico es Ada No, no, no Fuera, 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 fuera Vale, a ver, a ver A ver, a ver Dan Serath Me va a hacer un ataque de tipo volador Y el otro me va a hacer un ataque de tipo Ada Pero vamos Esto, esto lo sé yo Y lo sabemos todos Uno volador y el otro Ada Vale Si me haces un volador Te lo aguanto con el Casemiro Y el Ada también te lo aguanto más o menos Te lo aguanto con el Casemiro, creo yo Casemiro o Luigi 98 97 Luigi tiene mejores defensas Ya, pero Claro No solo es tener mejores defensas Sino que ¿Qué hago después? Troma de la roca afilada Y la luz Sí, Luigi Vas con Luigi, chicos Vas con Luigi Luigi, debes aguantar los dos golpes Porque creo que me van a atacar los dos a mí Núcleo también es débil A cualquier ataque que le hagan Pero claro Yo creo que me van a atacar a mí Brillo mágico Brillo mágico Que venía para Ah, para los dos Viene para los dos Hostias Es que no voy a hacer el ataque especial Que tiene Pokémon ese Borzarrón al Dancer Up Vale Se lo carga Se lo carga Es por cuatro Es por cuatro Se lo carga Se lo carga Se lo carga Se lo carga Uf Joder, tío Justo hablamos de Núcleo Justo te digo que tiene Bozarrón Y sacarte un Núcleo con Bozarrón Que le metes a los dos Bueno Pero este Núcleo Está rotísimo Ojo que al Núcleo Mestre Yo me voy a tener que enfrentar En algún momento En algún momento Yo me voy a tener que enfrentar A este Cuidado Cuidado Pues solo queda un Pokémon Creo, ¿no? Son cuatro No sé si son cuatro Fafninter No, no son cuatro No, no, no Son cuatro No son cuatro Mira, Fafninter Es la evolución de De Farfur Vale Eso es hielo Eso es hielo Y el otro también es hielo El otro quiero que es hielo Hada El Anderín Ataca al Fafninter Ataca al Fafninter Y yo creo que le va a meter Un mozarrón en Núcleo Se hace el combate Se hace el combate Se hace el combate Ese Núcleo Está rotísimo Se lo hace Se lo hace el combate Se lo carga al otro también Le mete por cuatro Se lo carga Y si no se lo carga Me lo termino de cargar yo Bueno, bueno, bueno Que tire, que tire Que tire, que tire Yo no me quejo Yo no me quejo Que tire, que tire Yo voy a fallar la machada Evidentemente Porque no voy a tener a quien atacar Que tire, que tire Que tire, que tire Yo no me quejo Ampharos Es el último Es el último Tenía seis Pokémon Y esta Ampharos, chicos Tiene Mega Evolución Esta Ampharos Tiene Mega Evolución Vale Y la Mega Evolución Es Dragón Alu Contempla el poder De la Mega Evolución La Ampharosita De Ampharos Enemigo Está reaccionando Con la Mega Pulsera De Líder Baerín Bueno, Mega Pulsera Lo que lleva es Lo lleva en el bastón Oh, Mega Faros Vale, Mega Faros Es un Pokémon que existe No es inventado del juego Existe Mega Faros Bozarro le mete por cuatro Así que se lo va a cargar Y si no se lo carga Me lo cargo yo con la luz Que es tipo dragón He atacado a un Pokémon Que encima estaba A mitad de vida Lo habría matado igualmente Si hubiese estado A tope de vida Pero lo he matado A mitad de vida Teo no me ha dejado Hacer nada Espectro venció A Líder Baerín Ha sido Teo Yo no he hecho nada, tío No he hecho nada, tío El Lugleon ese Está roto Está roto Está roto eso Tenemos que probar al nuestro Tenemos que probar al nuestro, eh, chicos Vamos a demostrar Ser dignos El poder de la Mega Evolución Claro Es que imaginaos Un ataque Vale Sí, me da ya cúspide Déjame hablar un segundo Vale Imaginaos El mío tiene Mala naturaleza En ataque especial Y aún así tiene 124 Sin EVs Y le mete Un ataque que tiene 90 de potencia Y que es Por 4 a la mayoría de Pokémon Hostias Espérate Es que por mucho que sea débil a todo Es que espérate Es que a ver quién me tumba Porque encima no es lento, eh Tiene ciento y pico de velocidad el mío Y sin EVs Joder Vale, mejor ha seguido la medalla Pues genial También son merecedores de esta MT ¿Qué me das? Aliento letal No me suena de nada ese ataque ¿Qué ataque es ese? Es un poderoso movimiento de tipo dragón Que despoja al oponente de sus defensas Ahora bien ¿Ya podemos Mega Evolucionar nuestros Pokémon? Así es Ya es hora Extiendan sus muñecas Extiendan las muñecas Y nos ha dado una Mega Pulsera, chicos Chicos Se vienen cositas, eh Les explicaré brevemente Cómo funciona la Mega Evolución Esta piedra activadora en su pulsera Es un catalizador Cuando un Pokémon capaz de Mega Evolucionar Lleva la Mega Piedra que le corresponde Las dos piedras reaccionarán cuando el combate se intensifique Bueno, cuando se intensifique el combate no Cuando yo elija Unión con sus Pokémon les permite alcanzar su pleno potencial Ahora Ambos tienen a un Pokémon capaz de Mega Evolucionar Sí, voy a Mega Evolucionar a mi confiable Metal Inks Le da la Metal Inksita Y yo la Archilesita Muy bien, ¿qué haces, tío, Spectro? Ah, puedo elegir, eh Ah, pero evidentemente la del inicial, claro Además la variatita ya la tenemos Una excelente elección Twister Archilesita Yes Espectro equipó a José Ángel con la Mega Piedra No, yo no he equipado a nadie Lo habéis hecho vosotros solos ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Ha sido movido al primer lugar del equipo Uy, 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 uy ¿Qué está pasando aquí? Hagámoslo Espectro atacaré con toda mi fuerza de poder de la Mega Evolución Mejor prepárate ¿Qué es esto? Vale, este es el verdadero combate, chicos Vale, chicos Este es el verdadero combate Pero Pero ¿Es un uno pa' uno? ¿O cómo? ¿Es un uno pa' uno? No, 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 no ¿Me has curado? Tampoco había hecho mucho yo en el combate Pero vale, sí, me has curado Eh, a la Z Ah, vale A la W Que yo lo tengo cambiado Chicos Vamos a ver la primera Mega Evolución, chicos La archilesita de José Ángel Está reaccionando con la Mega de Pulsera del Espectro Y ahí lo vamos a tener, chicos Mega Archiles Cositas, eh Cositas aquí, eh Cositas aquí, eh Mega Metalinks Bueno, Mega Metalinks Está muy bien para hacer la gracia Pero va a volar de un golpe Tío, este Pokémon ya lo dije la otra vez, creo, eh Esto es Metal Garumón Esto es Metal Garumón Verde, pero es Metal Garumón, tío Es Metal Garumón, tío Bueno, eh Que ha de un golpe Evidentemente Y ahora ya, claro Eh, bueno Para que no sepa el formato O cómo funciona la Mega Evolución Solo puedo Mega Evolucionar a un Pokémon por combate Y la Mega Evolución se mantiene ya para el resto del combate Y me va a sacar un Scar 3 ¿Qué es un Scar 3? ¿Qué es esto? ¿Será la evolución de Sablo? Saco a Franco por si es eso Y si no, pues bueno Tengo el tóxico Podemos inventar Es, es, es Es y está guapo, eh Mola, mola, mola Es un Pokémon que mola, eh Es un Pokémon que mola Que yo puedo tener Pero, claro Teniendo al inicial de tipo tierra No me renta demasiado Lo vamos a matar de un gigadrenado, vale Baja lenta la vida Pero le meto por 4 Y Franco es Franco, tío Es Un Pokémon que también Está roto Vale Splendifoul Luigi Luigi, es tu momento de De dar caña A ver si, a ver si es verdad, Luigi A ver si es verdad No te afecta el granizo Luigi, que tienes que aprender Puño Hielo, tío Que vimos que puede aprenderlo Foco Resplendor Foco Resplendor Foco Resplendor Luigi, 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 Luigi Cuidado, cuidado, Luigi, no Crítico Splendifoul Eh, te podrías estar quieto ¿Lo mata? Lo mata Bien, joder Que huevos tiene Luigi Mira, Luigi Tenía dudas con él, eh Tenía dudas con él Acaba de aguantar un Foco Resplendor Crítico Que Foco Resplendor Creo que le mete por 4, eh Creo que le mete por 4 Y lo ha aguantado Con 2 huevos Qué grande eres, tío Qué grande eres Vale, y ahora lo que tiene es un Un Herolium Que esto es Tierra Lucha Este era el momento Clinder Pero Clinder ya no está entre nosotros Así que, Franco Métalo un G adrenado y mátalo Vale, quedan 3 Pokémon, eh Quedan 3 Pokémon Le quedan 2 Pokémon Porque Herolium no es un problema Y digo yo que le muere de una Sí Vale, 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 vale Le quedan 2, le quedan 2 Hostia, no esperaba yo esto para nada, tío Que el combate difícil fuese el de Teo Porque el otro El otro es que me lo ha carrileado Teo Pero por completo Vale, tiene un Miasmeri Que esto sabíamos que era tipo Veneno Eh, tenemos terremotos Es que tenemos terremotos, tío Lanza llamas, terremoto Bueno Y encima es Mega Vamos a ver las estadísticas Las estadísticas de la Mega Porque lo que hace es potenciarse algunas Ojo, tiene habilidad sequía Invoca un día soledad al entrar en combate No Eso no ha ocurrido, eh No, acaba de entrar en combate No ha ocurrido, eh No sé si es porque está granizando Y no cuela aquí Pero eso no ha ocurrido Bueno 196 de velocidad 166 de ataque especial Bastante más especial, eh Bastante más especial Mira, lo que demuestra que el lanzallamas Es mejor ataque que Que cualquier otra cosa Eh, de todas formas Me metería un terremoto Que creo que es débil, ¿no? Eres débil Es débil, es tipo veneno Debería caer de una, ¿no? Sí Vale, lo que no me ha gustado Es eso de la sequía A ver, si tiene sequía Independientemente De que aquí esté granizando Deberías haber metido a sequía, ¿no? Digo yo Y ahora tiene a Núcleo Cuidado el Núcleo Porque hemos visto Lo que mete ese Núcleo Necesito un Pokémon rápido A ver Más rápido que José Ángel No vamos a encontrar ninguno Más rápido No vamos a encontrar ninguno Es el último Pokémon que tiene Y ojo que es un problema Ojo que es un problema Vale, hemos visto que este Pokémon Tiene mucho más ataque Especial que físico También sabemos que Núcleo Tiene más defensa especial que física ¿Cuánto más? Mucho más Mucho más Mucho más ¿Cuál sería el equilibrio perfecto? ¿Qué debo hacerle a este Pokémon Para que no me mate de un bozarrón? ¿Terremoto o lanzallamas? O yo que soy gilipollas Y tendría que haber sacado a Casemiro ¿Por qué no he sacado a Casemiro Que es a cero, tío? No he caído en que Casemiro Es a cero Soy gilipollas, tío Bueno, ya no he caído en eso Ya Tengo que atacar Terremoto Terremoto Somos más rápidos Mátalo de una, eh Mátalo de una Porque si no te vas al carrer, eh Te vas al carrer Núcleo, núcleo, núcleo Fuera, 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 fuera ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uu! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Chicos Si no lo he matado de una Me vuela, eh Me vuela Me vuela Teo, Teo Ha crecido mucho en poco tiempo, eh Well, it looks like I lost again Está en inglés Estras, ¿por qué? Something's never changed Even with the power of megaevolution Of course, you had a mega on your side, too So, I'm not surprised Vale, se ha ido ya al inglés Felicitaciones No había presenciado un combate tan intenso en muchos años Está claro que ambos habrán emprendido un increíble viaje Ahora el poder de la megaevolution les pertenece Úsenlos, obviamente Recordando las enseñanzas que les han dejado las pruebas A mí lo único que me ha dejado es una muerte Enseñanzas pocas, eh Pocas, pocas ¡Eso, Rey! Muy bien, les deseo mucha suerte en sus viajes ¡Vámonos! Espectro, creo que deberíamos decirle al profe sobre la megaevolución Va a estar entusiasmado Lo llamaré ahora mismo por el Poké Pop ¡Ojo! Hola, Teo Profe, estoy con Espectro Oh, pero miren nada más También está Espectro Y bien, ¿qué hay de nuevo? No creerás esto Espectro y yo acabamos de vencer al líder del gimnasio, Baerim Y nos dio las mega pulseras Ahora podemos usar el poder de la megaevolución Megaevolución, fantástico Entonces necesitaré actualizar sus Pokédex Por lo que veo están en Novisca Así que volaré allá de inmediato De acuerdo, nos vemos pronto, profe Bueno, Espectro, nos volveremos a ver Hasta pronto Chao, Teo, chao Gracias por el... Por el carrito que me has hecho en el combate contra el líder Y me has puesto un poco nervioso, eh En el combate ese que hemos tenido Vale Hay que encontrar a Bambo Bueno, primero voy a ir a curar Y después, pues no sé dónde está Bambo Dice que venía por acá No sé quién es el centro de Pokémon No, no estás en el centro de Pokémon Bambo, ¿dónde estás? No tengo ni idea de dónde está Bambo José Ángel de Primera, sí Vale, chicos, a ver Eh, claro Ahora tenemos la chilesita Y tenemos la variatita Entonces, claro ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Porque a los dos no los podemos mega evolucionar en combate Entonces Lo mejor sería Quizá para los Pokémon estos Para las rutas y tal Vale, para enfrentarnos a los entrenadores de las rutas y todo eso Que cada uno lleve su mega pulsera Y según el combate decidimos Y cuando haya un combate gordo Pues antes del combate decidimos Oye, el gimnasio es este tipo Vamos a mega evolucionar a este Y al otro le vamos a poner un objeto que sea útil Porque tener la mega piedra en un Pokémon Que no va a mega evolucionar No sirve para nada Entonces creo que esa sería la mejor Idea Y después, claro Ahora hemos liberado los restos Vamos a coger esos restos Y se los vamos a dar a sevillano ¿No? ¿Por qué Franco que tiene? No, Franco tiene la semilla milagro Una energía drenado Y además tiene también la recuperación No necesita recuperar más Pero a sevillano Que tiene el campana concha Pues mejor los restos Y mejor los restos Sí, ya está Vale Y ahora Bambó ¿Dónde está Bambó? ¿Está a la salida del pueblo? Sí Bueno, aquí no va a haber que luchar Espectro, vine sobre mi pajai apenas Un pajai, no, no, no No vale más de pajai Y por favor Apenas recibí la llamada de Teo También ayuda que ya me encontraba En Tándor Oriental Así que es cierto ¿Lograron vencer al gimnasio O tener el poder de la mega evolución? Así es Espectro y yo combatimos en la cima de una montaña Fue impresionante Maravillosa noticias Vaya, ha pasado tanto tiempo Miren cuánto han crecido Recuerdo cuando estaban en mi laboratorio por primera vez Yo sigo igual, eh Pero Teo sí que ha crecido Tomando la prueba de entrenador Y no estaba muy animado con tus resultados, Teo Sí, no me lo recuerdes Pero ahora estoy feliz de tener a MetaLinks Pudimos usar la mega evolución juntos Exactamente, como ustedes ya saben La mega evolución fue descubierta recientemente en la región de Kalos Se trata de una reacción entre una mega piedra llevada por un Pokémon Y una piedra activadora como las que tienen en su mega pulsera Dicha reacción es posible gracias a la unión entre ustedes y sus Pokémon Hay muchos Pokémon en Tandor capaces de mega evolucionar Ejemplos notables siendo los Pokémon iniciales que les hic Tienen marco para poder evolucionarlos Necesitarán encontrar sus mega piedras Están escondidas por todo Tandor Y no puedo precisar dónde las encontrarán Es una búsqueda de tesoro Genial ¿Del equipo? ¿Qué tengo yo ahora mismo? Creo que lo único que puede mega evolucionar es Barillete Creo que no hay más Sí, exactamente eso Ahora bien, si van a encontrarse con Pokémon mega evolucionados Tendrían que actualizar sus Pokédex Vale Podrán archivar todos los datos sobre los megapokémon que encuentren Espero sus hallazgos Ahora bien, ¿qué más pueden decirme sobre eso dentro del Pokémon? ¿Qué? ¿Visitarse el laboratorio de Larkspur? ¿Y sus matrones se embuscaron? Y... ¡Oh no! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Eso es insólito aspecto No puedo creer que ahí pudiera llegar tan lejos Sí, me secuestro Debía haberte advertido sobre él Cuando estábamos en la universidad Larkspur trabajaba sin escrúpulos Haría todo lo que fuera por ser reconocido Y no le importaba pisotear a nadie en el camino Me alegra saber que pudiste escaparte y salvar a todos los Pokémon Garlequid y tú hacen un buen equipo A Garlequid no lo veo desde que salimos de allí Me alegra que se hayan conocido Así que, profe, ¿a dónde vamos ahora? Ah, claro, bien Ya casi terminan el desafío de los gimnasios Solo queda uno Y está en Tsukinami Al este de Ciudad Benesí Desafortunadamente el clan ninja está en control de la zona Y son muy territoriales Yo soy el... Yo soy el Hokage de los ninjas, ¿eh? No dejan que ningún enemigo potencial se acerque a su pueblo Y mencionar que la planta nuclear Omicron está cerca de Tsukinami también Me preocupa que el causante de las fusiones nucleares hará que de moda No le temo a ningún Pokémon nuclear Eso supose Ustedes pueden cuidarse solos Solo estoy siendo cauteloso Esto Además hay Pokémon allí que necesitarán para completar sus Pokédex Algunos son tan raros que solo se consiguen en el fondo del mar ¿Van a poder encontrarlos? Tengo este amigo para ustedes Me va a dar buceo Espero no tener que utilizar buceo Porque no tengo ningún Pokémon, creo que puedo aprenderlo Increíble, no puedo esperar a encontrar Pokémon geniales en el lecho marino Además, escuché que hay Pokémon legendarios que también viven allí No puedo expresar lo orgulloso que estoy de ustedes Sé que solo lograrán seguir impresionándome de ahora en adelante Ya estoy cansado de estar aquí parado Ir a Tsukinami por mi octava medalla Sí, yo también estoy cansado de estar parado Perdóname, pero también tengo que ir Me estoy investigando sobre Pokémon nucleares Los Rangers de Tandor están intentando encontrarles una cuna Ya que es una cuestión de tipos elementales Y especialidad Creo que puedo ser de ayuda Recuerda, si encuentras algún Pokémon nuclear Atrápalo por mí Me encantaría estudiarlos en el laboratorio Y espectro Sé que eres fuerte Perdón, cuidado La última planta de energía nuclear en Tandor está cerca de Tsukinami Me preocupa que lo que sea que haya causado las fusiones nucleares En las otras plantas Puede atacar una vez más Y cuídate, ¿de acuerdo? A volar, Pajai Venga, vete, a volar Pajai Vale, pues chicos Hemos terminado aquí Y siguen sin darme vuelo Y tú vuelas con el Pajai y no me das vuelo, tío Eres una mierda, tío Eres una mierda, profesor Eres una mierda Eres una mierda, tío Dame el vuelo, tío Dame el vuelo, por favor Dame el vuelo Tío Pues ahora tenemos que dar Bastantes vueltas, eh Bueno, es que os abro el PokéPod Es que estamos aquí en Pueblo Lomisca Y tenemos que pasar por Pueblo Clarabío El Mar Ventisca El Laberinto Llegar a Benesí Y ya de Benesí, aquí Empezar a recorrer esta Ruta 14 Mar Pintado Es que está... Es que tenemos que dar mil vueltas, eh Vale ¿Cómo salgo yo ahora de aquí? Vale Por aquí, ¿no? Por aquí vuelvo Sí Vale, vale, vale Esta señora es la del combate doble Que nos estuvo jodiendo un rato A ver Si vuelvo por aquí Puedo volver rápidamente Sí Vale, vale, vale Vamos a intentar volver lo más rápido posible Y no perder mucho tiempo con estas rutas, la verdad Pero... En vez de darme el buceo Si me han dado el buceo, ¿por qué me va a hacer falta? También te digo Pero en vez de darme el buceo, tío Pues dame, dame, dame cosas que me hagan faltar Dijo, dame el vuelo, tío Dame el vuelo Y el buceo, pues, lo dejan más para más adelante O algo, yo qué sé, tío Pero es que qué... Qué cansinos, tío De hacerme recorrer toda la región a pie, por favor Y la bici es una tontería, eh Porque la bici yo creo que va igual de rápido que corriendo Yo creo que con la bici vas igual de rápido Pero es que, claro Para ir a la bici también hay que ir al pueblo de no sé dónde A recoger la bici Y es como, tío Un vuelo, tío ¿Un vuelo? ¿De verdad tan difícil es meter el vuelo? Pues parece que sí Vale Pueblo claro, bello Vamos de paso, simplemente Eh, por aquí, ¿no? Sí Vale Uy ¿De dónde me llevas? Eh, eh, tú ¿No serás el que os ha ligado a un entrenador en Pokémon? Ja, ja, ja Es obvio que os suelo echarte un ojo Escucha, he estado navegando desde que era un pequeñín Pero desde hace tiempo hay una mala marea Debes haber oído de esto, pero ¡Hay piratas por estas aguas! Con un entrenador como yo no puede contra ellos Pero seguro que con un entrenador fuerte a bordo no se dejará en paz ¿No planeas ir a Ciudad Benesí? Me encantaría darte el aventón Vamos, vamos, pero Deberán clas, sabandijas Espectra, no te subas ¿Qué ha dicho sabandijas? ¿Eso es el primero de pirata? Quiero decir Ah, lo arruiné Ah, me disfrazé de anciano para robarme todos tus Pokémon cuando estuviéramos en el mar Pero se me escapó Biggerga pirata Supongo que tendremos que hacer esto al antiguo Dame tus Pokémon caminadores por una plancha Pues Pues encontramos a los piratas A primer pirata Pirata Jack Como Sparrow Combate doble, Bilucari, Swabon Eh... ¿Vale? ¿O no vale? No lo sé Uy, lo suyo sería meter un terremoto Lo que pasa es que el terremoto mete a todos, eh Tenemos la Mega Evolución, eh O podemos ver a Mega Barrier O podemos ver a Mega Barrier Le voy a hacer una enseñanza a este Que este Swabon, pues tiene pinta de ser un poquito a cero, quizás Quizás Y con Barrier Vamos a ver a Mega Barrier Le voy a meter un puño de raja al Bilucari Ojo, Barrierita está reaccionando ¡Uff! A ver, a ver, a ver Quiero verlo ahora, eh Quiero verlo ahora de frente Vale, vale, vale Ahora metemos Nos metemos a ver la información Y lo vemos de frente, eh Hostia, pero tiene pinta Tiene pinta de ser la hostia Darksug al 56 He hecho No sé qué ha hecho Pero se quema Y va a morir Y me ha quitado bastante vida Va a ser lo que me gustaría Puño de drenaje Casi una Sí, no, es neutro Pero... Torpe crítico Yo creo que igualmente Lo reventará, eh Una, eh Que estamos ahora mismo Con Mega Barrier Agro No sé qué será eso Dark Wow Wow, 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 wow Chicos, chicos, chicos Esto es otra cosa, eh 201 de ataque Madre mía, madre mía Bueno, esto es un escándalo Chicos, esto es un escándalo Hagros este no sé qué es Parece un bicho Parece bicho Voy a hacerle a Garra Hombría Golpe bajo Cuidado, eh Cuidado, 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 eh Cuidado ¿Lo sellamos? Es neutro, eh Garra Hombría también es neutro No sé qué tipo es O qué tipos Bueno, lo que sé Es que lo hemos vencido Arr Arr A Silva no le gustará esto Recuerda mis palabras Salon Dija Esto no es lo último Que has visto de Jack el Pirata Deberán Clash Disculpa Vi tu combate desde lejos ¿Ese tipo era un pirata? Eso supose Normalmente los piratas Bandera Negra No navegan tan hacia el norte Parece que se están Alborotando más últimamente De cualquier forma Quería darte las gracias Le enseñaste una lección Espero que no venga Buscando nada Por claravilla del futuro Si hubiese una forma De darte las gracias Oh, puedo llevarte a Ciudad A Benes y a mi bote Si quieres ¿Qué dices? Sí Todos a bordo Vale, bueno Me han quitado parte del camino Algo es algo Eh, voy a curar Voy a curar Y nos vamos Hacia el este Y vamos a encontrar piratas Y Y eso ya no va a ser hoy Va a ser en el siguiente episodio Chicos Pues sí Va a ser en el siguiente episodio Porque ya llevamos más de media horita Hemos ganado hoy La séptima medalla de gimnasio Hemos vencido a Teo Eh, nos han dado buceo Que me da a mí Que lo vamos a tener que utilizar Y Y no sé si me voy a tener que llevar Ya un Pokémon con buceo De hecho, mira Antes de terminar ¿Puede alguien aprender buceo? Sé que no, pero No puede nadie aprender buceo ¿No? ¿Quién va a aprender buceo de aquí? Evidentemente nadie puede aprender buceo Bueno, pues ya veremos Qué hacemos con eso de buceo Ya veremos, chicos Dejamos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos Nos vemos quizá mañana Con más Chao Chau Chau